¡Hola! ¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Sonic and All-Star Racing Superform... Blah, 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 blah Que título más largo, tío Sonic and All-Star Y ya está, tío, porque es que sí, ¿no? Tour mundial Vamos a... ¿Desbloqueamos? Mmm, espera un momento Porque recuerdo que hice todo aquí, ¿verdad? ¡Ah, no! ¿O sí? ¿No? Había que desbloquear, bueno, lo desbloqué Pero como no continué Bueno, me entendéis, ¿no? Cielos ardientes Ahora sí que sí Vale, estamos en Golden Axe Chicos, Golden Axe Vamos, tarea ¿Con quién jugaremos hoy? ¡Uh! Vale, toca con Biddy Joe De Crazy Taxi Vamos, bueno, chicos Espero que os guste mucho el episodio de hoy Y que pulséis ese botón me gusta Para que esto siga adelante Este añazo que se nos presenta por delante Golden Axe, chicos Empezamos en lava, eh Ojido, cuidado ¡Vámonos! Esto me recuerda a Hot Top Volcano De Diddy Con Racing, tío Esto es inevitable ¡Vamos, tarea! Es curioso, cuando grabo este juego en PC Me va bien, tío El resto me dice ¡Tig, por favor, déjame ya! ¡Actualízame, please! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ahí! ¡Y ahí! ¡Madre mía! ¡Triple disparo que me he marcado ahí, chicos! De momento va bien la cosa Crazy Taxi, tío O sea, que clasicazo De las recreativas Y en Dreamcast También hubo uno En las recreativas Que era de repartir pizzas, tío En una moto Bueno, lo que me llegué a avisar Son las recreativas, chavales No os hacéis a la idea No os hacéis a la idea No sé qué me ha dado Pero bueno, pide el turbo Así que no me ha perjudicado en absoluto De momento vamos bien, ¿eh? Vamos con este pedazo de música que tiene ¡Ojo! ¡Ojo! Muy pero que muy bien Vale, justo me hacen una Vaya tela, chaval Llevo unas cuantas horas sin grabar Y justo cuando grabo me llaman, tío Justo, o sea Es que ya es mala suerte, ¿sabes? Bueno Transformación Triple Está costando pillar muchísimo, ¿eh? A los primeros Medio Pero no pasa nada Ahí estamos Segunda vuelta, chicos Un mapa grandecito, ¿eh? Grandecito Pero mucho cuidado, ¿eh? Has visto como el dinosaurio tiene ahí un Un objeto bueno, ¿eh? ¡Uy, va! La cola del dinosaurio me golpeó fuertemente Venga, a ver Ese turbete ahí ¡Claro que sí! Vámonos Está complicada la cosa, ¿eh? Sonic está ahí Detrás, detrás Danica Patrick Te puedes ir un poquito a parla Me comentan ¿Te imaginas que le doy al otro? ¡Madre mía, vaya! Bueno Qué pena, tío Me golpeó Tengo que dar tercero Por lo menos, ¿eh? Vámonos, vámonos Vámonos, estoy por aquí En esta ocasión Vaya, y me pido el enjambre ¿Sabes? Oh, cómo me la has liado, chaval Lo bueno es que le he dado A ver si también doy ahí Perfecto Vamos a ver si puedo pillar Creo que es el general, ¿verdad? Vamos a intentarlo La cosa pinta un poco chunga, ¿eh? Pero bueno, se puede ¡No! ¡No! Danica, por favor Fuera de aquí Danica, por favor Berenga, tío ¿En serio me has golpeado? Bueno, he golpeado a Sonic Chicos, qué combate Qué combate Qué, 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 qué Qué circuito Qué todo, ¿eh? Está la cosa súper emocionante Vuelta final Circuito complicado, ¿eh? Muchos objetos nos están golpeando Estamos en cuarta posición Esto no nos vale Ulala y Danica Patrick están ahí delante Enjambre A saco No me ha dado Perfecto No pasa nada, chicos No pasa nada Tenía que intentarlo Bueno, se ha golpeado con el enjambre Eso está guay Cuidado Transformación Vámonos Vámonos No podemos fallar, ¿eh? Me he chocado con un muro invisible, tío Vamos, vamos, vamos No podemos liarla, ¿eh? No podemos liarla Necesito objetos por doquier Fuera Fuera Ven aquí No Es el mío, tío Es el mío No, la he liado La he liado La he liado pardísima La he liado pardísima Estoy al límite, ¿eh? Ese derrape bueno Ese derrape bueno Quiero verlo ahí, ¿eh? Que no me dé nada, por favor Necesito el objeto Madre mía, el turboprolsor, chicos Vale Lo he pillado bien Ojito, ojito, ojito No, no, no Me ha echado No 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 Oh my god Que segunda posición, chaval Hola, qué emocionante Qué emocionante Ha sido ese Enjandra Y la última curva, tío What the fuck Nuevo lugar desbloqueado Hola, tío Ha sido increíble Increíble Qué pasada, chaval Viaje al cañón De Panzer Dragoon Ataque de tráfico Ha sido tochísimo Ese circuito, ¿eh? Uf, qué mal lo he pasado, tío Pero ha sido súper emocionante Ahí Wow Ha sido tremendo, ¿eh? Venga, Panzer Dragoon Vamos con el tráfico Doce oleadas, chicos Ya me ha golpeado el primero, ¿eh? Empezamos bien Esta curva Mola No Ese giro, ¿por qué me lo has hecho tan cerrado? Si los verdes os quedáis en el mismo sitio Vale Vale Bien Bien Y... Vale Ahora Cuidado, ¿eh? Cuidado, policía Vale, quedan siete oleadas Eso me ha dado No pasa nada No pasa nada, chicos No pasa nada Ha sido un fallo Detrás de otro Vale Vale, vale, vale Uf Menos mal que he derrapado, ¿eh? Hola, qué complicado Ahí no podía hacer nada Estaba dificilísimo ahí, ¿eh? A ver, yo creo que el estilo vamos a completar, pero... Telita, ¿sabes? Por lo menos son generosos con el tiempo, ¿eh? Vámonos No sé por qué he derrapado ahí, tío Le he vuelto a liar otra vez, ¿eh? Madre mía Con lo cerradito que es esto Mira, 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 mira este Mira este, tú No sé por qué me dan el guante La verdad Podré parar un golpe de frente Con esto, en este modo Se acabó, lo completamos Bueno, después de la pedazo carrera que hemos hecho antes Este ventito ha sido como... Frejito, ¿sabes? No le subimos a nivel 2 Tiempo extendido Has conseguido 5 extensiones de tiempo en cualquier evento ataque de tráfico del Tour Mundial Tío, solamente... Me ha dejado exhausto esa carrera, tío Qué pena no haberla ganado, ¿eh? Qué pena, vamos a ver un momentito que nos toca Porque aquí tenemos el de Knights Sí, el de Knights No puedo ver si no avanzo Y aquí tenemos el de Skies of Arcadia Que es carrera de anillos, ¿vale? Y esto es carrera normal, ¿vale? Bueno, nada, chicos Vamos a dejar el vídeo de hoy hasta aquí Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente episodio Y lo he dicho Si os ha gustado No doyles a manchar ese botón de me gusta Justo donde bajo el vídeo, chicos Y dejadme en los comentarios Qué os ha parecido Y nos vemos En el primer canal Que hay un pedazo de vídeo hoy Tremendo Nos vemos también en el canal de Twitch Y hasta la próxima, chicos ¡Chao!